en este día tan especial como es miércoles 22 de octubre del año 2014. Pues vamos a iniciar con la información que tenemos precisamente para usted. Tenemos la información de que tenemos el pronóstico del tiempo, pues van a continuar las lluvias aquí en el municipio de Tiociqui y también en el estado de Tabasco. Además, bueno, tenemos que llaman periodistas de Emiliano Zapata y NEPTA a la rectora de la Universidad Tecnológica de los Humacinta. Pues gana el equipo de fútbol Díaz-Milán la Copa Telmex a nivel estatal. También tenemos información que hay una nueva ley de transporte en el estado de Tabasco. Tenemos también que dar información con respecto a que inicia este domingo el cambio de horario. Hay que tomar en cuenta, tenemos la información. Y supervisa protección civil del municipio de Tiociqui, las zonas afectadas por el río Sumacinta y la constante lluvia de Tiociqui. También tenemos esta información. Vamos a iniciar entonces recordando usted que este programa es patrocinado por Zapatería Superahorro, la zapatería que se encuentra detrás de la Iglesia Católica en la calle 28, donde va a encontrar todo tipo de calzado, desde escolar, deportivo, para el campo, para la industria y desde luego para vestir bien, para caballero y para damas, está Zapatería Lahorro. Y desde luego también un departamento especial para las damitas que le gusta vestir elegantemente. Ahí está un departamento de bisuterías, de bolsos, de zapatillas, de sandalias, todo para ella, ahí en la calle 28, en Zapatería Superahorro. También recordamos que este programa es patrocinado por nada menos que nuestro patrocinador oficial como es Supercarnicería Letty. Sevilla Letty, como siempre ofreciéndole carne de res y de cerdo, de buena calidad. Visteces, carne con hueso, carne molida, los deliciosos tibones, precios siempre bajos para la familia, los mejores cortes de calidad, la tradicional y riquísima cecina, además carne de cerdo, la rica y deliciosa longaniza, los crujientes y ricos chicharrones, las patitas de cerdo, local en el mercado Benito Juárez García y Manuel Batre Bautista, en Tenocique, Tabasco, Carnicería Letty. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes, queremos recordarle que la situación del pronóstico del tiempo a través de la Conagua nos mandaron información muy importante porque sabemos bien que sigue afectando las lluvias, siga habiendo nubosidad, de tal manera que aquí nos mandan parte de la información que le vamos a conocer a usted a través de TenociqueTV.com. Bueno, pues esta depresión está cerca de la costa de Campeche, es un sistema que ha ocasionado bastante nubosidad en los últimos días, seguirá generando nubosidad que misma que se verá en el sureste y en la península de Yucatán, con precipitaciones que van de fuertes a intensas en estas regiones, incluso torrenciales en el sureste de la República Mexicana. Cabe destacar que el sistema llegará a tierra en las próximas horas y irá también perdiendo intensidad en el transcurso de esta misma noche. El arribo de humedad desde el Pacífico hacia el sur y el centro de la República Mexicana, con precipitaciones de moderadas a ocasionalmente fuertes, al igual que en la región occidental, moderada la precipitación. En el norte se sigue observando, mire usted, algo de nubosidad muy dispersa, precipitaciones muy aisladas, moderadas. Seguiremos observando también desarrollos importantes de nubosidad sobre lo que es Tamaulipas y San Luis Potosí. En algunos puntos de la región oriental de ambos estados se podría verificar alguna precipitación muy, muy fuerte. Bueno, usted escuchó precisamente lo que nos indicaba la Conagua con respecto a la aproximación de la depresión tropical número 9 que sigue afectando al sureste mexicano, principalmente Chiapas, Campeche y desde luego el estado de Quintana Roo y Veracruz. Así que hay que tomar precauciones, en este caso aquí en Tenosique ha estado en calma, pero siempre hay nubosidad y el clima está aproximadamente entre los 28 grados. Vamos entonces a continuación a darle a conocer a usted la primera información que tenemos que nos manda nuestro compañero Robert Rodríguez Domínguez, que nos manda esta información que la rectora Mari Carmen Bravo Guzmán de la Universidad Tecnológica de los Sumacinta tiene problemas con los periodistas de allá de Emiliano Zapata. Su ineptitud llevó a la rectora de la Universidad Tecnológica de los Sumacinta, Mari Carmen Bravo Guzmán, a cortar la libertad de prensa a comunicadores zapatenses ordenando a Manuel Antonio Centeno Velázquez impedir a través de policías y vigilantes el paso de periodistas al interior de la máxima casa de estudios. Esos hechos ocurrieron el día de ayer, martes del presente mes y año, cuando estos periodistas se presentaron a la UTE del Sumacinta para cubrir un evento organizado por la jurisdicción sanitaria número 7 a cargo de Antonio Pérez Azamar. Pues previa situación se dio este caso, ahí el vigilante a la entrada les dijo que estaban vetados los periodistas que no podían entrar porque lo había dado orden el profesor Manuel Centeno Velázquez y también la rectora Mari Carmen Bravo Guzmán de la Universidad Tecnológica de los Sumacinta. Y esto pues sabemos bien que en estos momentos los periodistas de Emiliano Zapata y los comunicadores están inconformes por el trato que está dando la rectora de esta universidad a los medios de comunicación y esto pues ya impide una buena cordialidad en la comunicación para todos. Pues recordemos que esta universidad ha tenido varios rectores pero hasta este momento la rectora actual Mari Carmen Bravo Guzmán pues ha sido prepotente, ha señalado que no le gustan los periodistas y además pues las críticas que se le hace a la universidad ella la toma muy a pecho. Pues ahí están las cosas, así pasa en Emiliano Zapata. Y hablando de otras cosas en Emiliano Zapata también nuestro compañero Robert Rodríguez Domínguez nos manda esta información con respecto a que el equipo de fútbol Díaz Milán precisamente allá de Emiliano Zapata se coronó como campeón en la Copa Telmex del Estado de Tabasco al vencer al pentacampeón Flimince de Nocajuca en tanda de penales 4 a 2 debido a que el tiempo regular se empató a cero goles pero en tiempo extra fueron los zapatenses que abrieron el marcador pero Flimince lograron empatar en tiempo extra lo que obligó a que el partido se decidiera en ronda de penales saliendo victorioso el equipo Díaz Milán de Emiliano Zapata El equipo Díaz Milán de Emiliano Zapata está conformado por el director técnico representante licenciado Carlos Manuel Díaz Ñañez auxiliar técnico en Manuel Alfonso Pérez Soberanes porteros Juan Lenín Correa Aguilar Eduardo González Castillo defensas Edgar Rafael Valdés Lainez Eleazar Acopa García José Ángel Solís López José Chan Rosario Pedro Can Jiménez Gibran González Castillo Medios Limber Osorio Olán José Carlos Chan Rosario Fernando Centeno Soberano Luis Mariano Pérez Jesús Heriberto Ballina Roberto Damián Ramírez Roger Castellanos Vázquez Manuel Alberto Valdés Lainez Delanteros Leonardo Flores Cama Nicandro García Lautorrener Pues ahí están Este es el equipo que ganó Díaz Milán de fútbol de la Copa Telmex 2014 a nivel estado Muchas felicidades a estos jóvenes El deporte es lo mejor que pueden hacer para entretenerse, para disfrutarse y sobre todo para hacer algo que les gusta como en este caso el fútbol Vamos entonces a darle a conocer a usted que con 34 votos a favor el Congreso del Estado de Tabasco dio por aprobada la nueva ley de transporte en la entidad Diputados priistas señalaron que una de las prioridades de esta nueva ley es de prestar un mejor servicio a usuarios de transporte otro beneficio es que no no liberará el transporte público cancelando en régimen de concesiones y permitiendo que cualquier persona que solicite una placa no tenga restricciones deberá de existir una convocatoria en la que el solicitante debe de estar registrado un acuerdo por escrito y firmado por el gobernador y finalmente que la solicitud esté publicada en el periódico oficial del Estado que tendrá una vigencia otorgada desde el gobernador Manuel Andrade el 3 de septiembre al 2005 y vence en el 2015 así también terminará con poner un alto al pirataje fíjese usted que eso es excelente porque hay poches piratas hay taxis piratas hay transporte piratas de urbanos y se imagina usted cuantos más entonces que bueno que esta ley pues dé un alto al pirata y que permita que se aplique como debe ser la ley y que no exista corrupción porque si sigue una buena ley pero si sigue permitiendo la corrupción de nada va a servir y desde luego acabar con las viejas prácticas de no permitir la falsificación de documentos los trámites que se realicen en la dependencia uno de los aspectos principales es que inhibirá y combatirá la corrupción en la población que solicite el servicio y esto es cierto esto es cierto es terrible lo que está pasando en el transporte mucha gente se le hace fácil sacar documentos falsos y luego transitar tranquilamente con el permiso de la propia autoridad entonces la ley la ley esta nueva ley vale la pena que se aplique pues lo decíamos que el próximo domingo 26 de octubre pues va a haber cambio de horario va a haber el horario de invierno a partir del 26 de octubre inicia el horario de invierno por lo que se tendrá que atrasar el reloj una hora por eso usted se atrasa una hora el cambio de horario en México se ha realizado dos veces o se realiza dos veces por año uno en octubre coincidiendo con el otoño y otro en abril coincidiendo con la primavera el cambio de horario debe llevarse a cabo la madrugada la madrugada del domingo 26 de octubre es decir hay que estar pendiente por ello el cambio de horario debe llevarse a cabo la madrugada del domingo 26 de octubre a las dos horas tendremos que retrasar una hora nuestros relojes y dispositivos así finalizará finalizará el horario de verano que pues inició va a iniciar en invierno para toda la zona centro del país hay que recordar que la zona noroeste que comprende Baja California Tijuana Ensenada Baja Mexicali y Tecate así como la zona del Pacífico Sonora Baja California Sur Chihuahua Nayarit y Sinaloa tienen usos horarios distintos desde 1996 se realizan los habituales cambios de horario de verano e invierno en el país el horario de verano 2014 dio inicio el primer domingo de abril en esta ocasión el horario de invierno estará funcionando ya en el último domingo de este octubre de este año 2014 pues ahí están las cosas con respecto no se olvide vamos a recordárselo el próximo viernes de todas maneras porque sabemos bien que esto es importante para aquellos que viajan para aquellos que entran a trabajar para aquellos que están pendientes de su hora en su reloj bueno pues tenemos también imágenes de lo que realizó protección civil de aquí del municipio de Tenisique junto con las autoridades correspondientes para ver pues que cosa de las zonas afectadas de la ribera del río Usumacinta principalmente ahí estuvo el director Julián Celorio Moreno supervisando con su personal como está el nivel del río Usumacinta como está los deslaves como está la situación de la creciente y sobre todo aquellos que están poblando la zona ribereña vamos a ver estas imágenes de la comuna y dos de la comuna dos dos y y dos y y y un y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.